La ciudad perdida de la marihuana en el Cauca, que Noticias Caracol mostró por primera vez en 2015, se está quedando sin luz. La Fiscalía ordenó su desmonte y la empresa de energía ya está actuando. Marcela Pulido acompañó esta tarea que tiene atemorizada a la población por la reacción que pueden tomar los actores armados que manejan este negocio ilegal. Informe especial. Hace cinco años dimos a conocer al país y al mundo esta imagen. Buscábamos de día estas montañas que parecen pesebres en la noche. Parecen porque en realidad son invernaderos de marihuana. Nos hemos internado en las montañas del Cauca para llevarles a ustedes una cruda realidad. Todo lo que ustedes ven cultivado alrededor mío no es café, es marihuana. Es esta, la denominada creepy, la mejor calidad. Los cultivadores aprendieron la maduración rápida de la marihuana con un bombillo en cada planta. La relación entre cultivos y energía se da en dos etapas. Para que la mata crezca rápidamente necesita 18 horas de luz y para secarla, tres días. Pasados cinco años, hemos regresado a estas montañas del Cauca, donde se cultiva la mejor marihuana. La marihuana tipo creepy que más requieren en el mundo entero y se hace a través de los invernaderos, como ese que ustedes ven al fondo y que la Fiscalía ha pedido que se les corte la luz. La Fiscalía emitió una solicitud a la Compañía Energética de Occidente para que se suspendan las conexiones fraudulentas en los municipios de Toribío, Miranda, Caloto y Corinto. Normalmente hay sobrecarga y colapsa, digamos, el servicio. Entonces ha habido corte intermitente. La sobrecarga ha llegado a dejar semanas enteras al pueblo sin luz. El que habla es el alcalde Alcides Escue, de Toribío. Quien después de varias socializaciones con la compañía, con las comunidades campesinas e indígenas, logró el visto bueno para la intervención. Gracias a todas las juntas de acción comunal del municipio y las autoridades indígenas, anteriormente cabildo hoy se llama nejuez, que quiere decir autoridad tradicional, también se han apropiado y han generado conciencia y han dicho aquí este problema no se nos puede salir de las manos y vamos a acompañar, vamos a invitar a la compañía para qué? Hacer los cortes. Hacer los cortes, los puntos donde la Fiscalía dijo ahí hay que suprimir el servicio. La compañía pidió seguridad para sus brigadistas. La Guardia Indígena los escolta asumiendo grandes riesgos frente a los grupos armados que se mueven en el territorio. Sabíamos que ese era un compromiso y más que un compromiso era un mandato de la comunidad y pues pese a eso hubo el apoyo de la comunidad. En dos semanas se logró lo que se creía imposible, el desmonte de 21 transformadores que acumulan una potencia equivalente a darle energía a otro Toribí urbano completo. El primer paso se dio en el corregimiento de Tacueyo, un sitio marcado por el conflicto y que hoy es tierra en disputa de los disidentes y narcos por el negocio de los cultivos ilícitos. ¿Cómo llegaron a recibir ustedes esas amenazas por parte de los armados? Por vía telefónica, algunos mensajes de texto y otros panfletos. ¿Qué les decían en esos mensajes? Bueno, que las autoridades estamos coordinándolo con la fiscalía o que estamos coordinando con los demás entes del Estado y que por lo tanto nos declaraban objetivo militar. Ver para creer. Decidimos unirnos a una de las brigadas de la compañía energética en la vereda El Damián, resguardo indígena. En cada señal de tránsito nos informaban quién domina en esta zona del país. Recordábamos el valor de las respuestas de la joven indígena Neuiz. En este momento, ¿cuál es el enemigo de ustedes, de la Guardia Indígena? ¿Qué grupos están entrando? El grupo de los disidentes, están los grupos, bueno, los que se hacen llamar del EPL, del ELN, los pelusos, y bueno, infinidad de grupos que en este momento no podemos decir, caracterizar, estos son los que están en el territorio porque son muchos. ¿Usted como mujer, como guardia indígena, siente o no siente temor? Creo que tengo más la fuerza y el acompañamiento de la comunidad. Los brigadistas estaban nerviosos y esquivos con nuestra presencia. Llenaban planillas, aseguraban las herramientas para iniciar el ascenso de la montaña. Bueno, aquí ya están los cultivos. Al poco tiempo, nos dimos cuenta que subían sin conocer la ruta. ¿Usted aquí cómo hace para saber cuál es el camino? Pues, lo único es guiarnos por la línea de media tensión porque esa es la que nos lleva. ¿Y cuál es? ¿Dónde la ve? Muéstrame. Está encima de nosotros. Hágale pues. Trepábamos por entre cultivos de marihuana, invernaderos y ranchos. Más arriba estaban los cultivos de coca que hace cinco años no existían. Por tramos, pisábamos frutas descompuestas que se pierden porque nadie les compra las cosechas. ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo no conozco esto por acá. Ah, está bravo. ¿Sí? ¿Dónde están ellos trabajando? Aquí la van a ir a nuestra farmacia. ¿Usted está apoyando a la comunidad? Sí, sí, sí. Bueno, voy a seguir. Alcanzamos el punto de desconexión. ¿Qué nos está demostrando, ingeniero, con esa prueba de sonido que usted está haciendo? Que el transformador está energizado. O sea, está en uso. Está en uso. ¿Y lo están usando de manera ilegal? Es una conexión no autorizada. ¿No autorizada quiere decir ilegal? Sí, también. ¿Y está surtiendo de energía a qué? Está surtiendo, en este momento, esta vivienda que nos encontramos, pero está deshabitada. ¿Y allí al lado izquierdo, me decía usted, qué hay? Allí hay un invernadero. Lo utilizan para la maduración más rápida. Al ser por invernadero dura solo tres meses. Y saca una flor o moño de buena calidad. Sí, yo sé que es para el cultivo de... Para que sea rápido. ¿Y el cultivo está aquí? El cultivo, pues, en realidad, sí, está en toda esta parte. Nos está rodeando aquí en la montaña. La casa de los cultivadores fue abandonada. Se llevaron la última producción. Recorrimos el lugar y pudimos ver la segunda etapa para la cual se necesita el mayor consumo de energía, el secado de las hojas. Bueno, aquí ya estamos en una secadora de las plantas de marihuana. Después de que la cultivan, ellos tienen este sistema de secado. Pero utilizan dos formas. Si yo bajo esta tapa aquí, ustedes verán, y al fondo hay un tronco. O sea, utilizan el carbón. Es todo un árbol metido allá. Pero si nos venimos para acá, acá ya encontramos lo que es la secadora. Mira, utilizan ese sistema. Miren ustedes. Y también están utilizando, aquí ven ustedes, el que traen del transformador. Y en la parte superior, en estas cuerdas que ustedes están viendo acá como tendederos, es donde cuelgan la mata de marihuana para secarla en tres días. Veíamos el ingenio de los cultivadores a toda prueba. Saben que la energía es fundamental para el negocio y que la pueden tomar del carbón, de motobombas, incluso de plantas solares. Es claro, la línea de producción y mercadeo no se va a romper porque les apaguen la luz ilegal. El desmonte es una tarea de cuidado muy engorrosa. Tardan entre dos horas por transformador. Todo se hace bajo una gran tensión. La brigada sabe que están siendo vigilados en cada movimiento. Y aquí tienen, este sería como el quinto transformador que este grupo ha desmontado. Y la comunidad ha pedido que desmonten los transformadores, pero que los dejen ahí. Y ahí van a quedar. Aquí nadie sabe cómo fue montada esta infraestructura de postes, transformadores y líneas de cable. Y tampoco saben si los transformadores volverán a ser instalados. La Fiscalía quiere cortar la producción del narcotráfico. La empresa de energía quiere cortar las conexiones ilegales y disminuir su pérdida, que hoy asciende a 24 mil millones de pesos al año. Sin embargo, en lo que todos están de acuerdo es que apagando los bombillos, no se van a erradicar estos cultivos. Y esta imagen, la ciudad perdida de la marihuana, seguirá en la retina de los colombianos por más y más años. Mañana, en nuestra segunda entrega de Erradicación Forzada de Energía, estaremos en los cuatro pueblos que deben ser intervenidos para el corte de la luz eléctrica. Tendremos sus reacciones en medio del clima de tensión que se está viviendo en esa región.